Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel y estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos a tu Salvador, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de lo que decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María su madre, Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Queridos hermanos, el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 35, nos ofrecen el encuentro de Simeón con Cristo el Señor. Un encuentro especial, un encuentro esperado por Simeón, preparado por el Espíritu Santo que había preparado a este hombre justo como lo relata el Evangelio. Cosa que también nosotros deberíamos procurar en nuestra vida cristiana. Un encuentro con el Señor. Simeón ha vivido este encuentro con Jesús en la vida terrena. No ha esperado para tener este encuentro especial con el Señor en la vida futura. Nosotros estamos preparando para encontrarnos con el Señor en la vida terrena. ¿No hemos vivido este encuentro con Jesús en la vida terrena o hemos desperdiciado tantos momentos que nos ofrece el mismo Dios tantos caminos para encontrarnos con Él? Debemos procurar que nuestra vida cristiana, este camino, este camino, este peregrinar que hacemos constantemente sea una oportunidad para encontrarnos con Cristo el Señor, que podamos decir como Simeón ahora Señor puede según tu palabra dejar que tu siervo se vaya en paz porque han visto mis ojos tu salvación. La salvación de Jesús, la salvación de Dios sobre cada uno de nosotros, que podemos percibirla en la vivencia del reino de Dios en nuestra humanidad, en nuestra familia, en nuestro hogar. ¿Qué tanto hemos preparado y vivido este tiempo de Navidad para que podamos decir como Simeón mis ojos han visto tu salvación? Porque hemos vivido un tiempo especial de preparación con el Adviento. Seguramente hemos vivido la canastilla, la novena de Navidad, la misa de Aguinaldo, las posadas y ahora la presentación del Señor, que nosotros comúnmente también conocemos como la paradura del niño Jesús. Tantos caminos para encontrarnos con el Señor, pero lo hemos vivido con una profundidad espiritual que podamos decir como Simeón, he visto la salvación. No perdamos la oportunidad, no desperdiciemos ni perdamos cada momento que nos brinda el Señor. Este tiempo de Navidad es propicio para vivir el encuentro con el Salvador. Este encuentro con Dios en mi familia, en mi comunidad, para que compartamos la luz que trae a las naciones Jesús, el recién nacido. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.